Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Hagamos la siguiente reflexión. Casi ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Una exige una acción inmediata, otras piden dedicarse a la meditación y a consultar a los que saben para lograr encontrar la solución acertada y para adivinar las consecuencias que pueden venir. Finalmente, hay situaciones que solamente piden aceptar lo que ya ha sucedido y cargar con esa cruz de dolor como un modo de pagarle a Dios nuestros pecados. Muchas veces, después de orar, de luchar, de sacrificarnos, de ser diligentes, de buscar transformar nuestras circunstancias de tener fe, de tocar puertas, hay circunstancias que se nos salen de las manos y debemos de aceptarlas como cosas que ocurren en el mundo que no podemos solucionarlas. Es frustrante, es triste, da impotencia, da rabia, mal genio, depresión, ansiedad, frustración, porque el ser humano siempre nosotros queremos dominar todo, tenerlo todo bajo control, que nada se nos salga en las manos. Pero en realidad hay muchas cosas que salen de nuestras manos y que debemos de aceptarlas, pero ahí es donde nosotros debemos de sacar un mayor provecho. ¿Cómo las vamos a ofrecer a Dios? ¿Me va a poner bravo, triste, me va a llenar de rabia, voy a maldecir, voy a renegar, voy a pelear con Dios, voy a ser más astuto y voy a ofrecerle a Dios esta cruz, esta prueba, esta dificultad, esta impotencia de estar atado de no poder hacer más de lo que puedo yo hacer? Una cosa es muy diferente ser perezoso, ser conformista, ser una persona que no ponga de su parte. Pero cuando se lucha con ahínco, con fuerza, con coraje, con valor, eso no lo veamos perdido. A veces en ese momento no se da lo que queremos, pero eso fortalece nuestro espíritu, nuestra mente, nos enseña a fortalecernos y Dios ve ese esfuerzo, Dios todo lo ve. A veces pensamos que Él no ve nuestro sufrimiento, nuestra angustia, nuestras necesidades materiales, espirituales, económicas, pero Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Jesús lo dice varias veces de que Él sabe que necesitamos, hasta el último cabello que hay en nuestra cabeza. Sabe el ADN que nosotros tenemos, eso no lo conocemos nosotros a menos de que alguien haga, pero aún así se hiciera un estudio, Él penetra hasta lo más profundo, dice el Salmo, de nuestro ser, a la esencia divina de Dios en nosotros. Entonces nosotros debemos de pensar y analizar, de ponernos un propósito firme, concreto, de que lo que no podamos cambiar, lo que no podamos transformar, lo vamos a ofrecer como ofrenda. Y esto tiene mucho mérito, porque esa impotencia, ese dolor, ese sufrimiento, de no poder conseguir alcanzar, lograr, obtener algo, causa dolor. ¿Por qué? Porque uno, cuando se esfuerza, uno quiere recibir un premio, una paga, una recompensa, un logro. No siempre esperamos económico, pero sí de pronto de salud, sentimental, familiar, espiritual, y a veces no los hay. Es cuando debemos decirle, Señor, aquí yo te ofrezco esta necesidad, esta angustia, este sufrimiento, esta cruz que yo cargo, te la ofrezco, Señor, por el perdón de mis pecados, por el reino de los cielos, por esa petición económica, laboral, sentimental, de salud, que tú solo sabes, Señor, cuál es mi pena, mi dolor, mi sufrimiento, mi soledad, mi impotencia. Señor, se me salen las manos. Hay que ser humilde ante Dios, porque nosotros a veces somos arrogantes y queremos obligarlo y que tiene que ser como nosotros decimos, y Dios no funciona así. Pero cuando vamos con un corazón constricto, un corazón humillado, un corazón sincerado ante la presencia de Dios, reconociendo que Él tiene el poder, como la mujer que pide al Señor ese milagro, y le dice el Señor, yo no he venido a tirar las perlas, tirar las bendiciones a los cerdos o a otra gente, digámoslo así, sino a los hijos de Israel. Pero ella le da el ejemplo de que hasta los perritos se acercan a la mesa a comer las migajas que caen. Y es cuando Él siente una profunda conexión con esta mujer y ve esa humildad y ve esa necesidad y Él hace obra, ese milagro. Entonces nosotros debemos de ser sinceros, transparentes con Dios, dejarle, ofrecerle y liberarnos de esa carga para que Él haga ese milagro en nuestra vida.